¿Cuánto cuesta la maru-chan? Eh... 17. Ah, bueno, ¿me da una salsa? Sí. ¿Cuánto cuesta el pan? 12. 12? Ah, bueno, ¿me da unas tortillas? ¡Qué pedo! ¿Y el pingüino cuánto cuesta? 6. ¿6? Ajá. Bueno, me da un chocorron. ¿Qué pedo, güey? ¿Y los tatis cuánto cuestan? 17. ¿17? Ah, bueno, damos unos besos. Eh, espérate, ¿estás jugando o qué? ¿A qué? ¿Cuánto cuesta el pinol? 18. ¿18? Ah, bueno, ¿me das un peñafiel? ¡Qué pedo, güey! Ajá. Eh, ¿cuánto cuestan las galletas de animalitos? 20. ¿20? Ajá. Ah, bueno, ¿me das un cereal? ¡Qué pedo! Eh, güey, estás haciéndote perejo, ¿eh? Esto es una broma, un juego. No, yo no me hago, así estoy. ¿Qué más? Eh, ¿cuánto cuesta el agua? 24. ¿24? Sí. Ah, cóbrame otra salsa, por favor. Eh, ya, es todo. ¿Cuánto va a ser? 200, güey. Ah, ¿aceptas transferencia o puedo con tarjeta? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Aquí tienes. ¿Qué pedo? No tengo bolsa ahí. Esto es tu pedo, a ver cómo te lo llevas. Sí, a ver cómo me lo llevo. Sí, ya, lárgate. Gracias. Mira. Sí. ¿Qué onda, carnal? Sí, ¿qué onda? Sí, este es melón, tabú. Sí, pedo, güey. ¿Por qué lo vendes así, güey? Me los acaban de traer, güey. Pero, ¿por qué ya no lo vendes como antes? Los acaban de traer, son nuevos. Sí, pero no, no, no se ve bueno, güey. Yo ocupo que estén triangulitos en las muestras, güey. No, yo no lo vendo así, yo lo vendo completo, güey. No, yo ocupo que estén triangulitos. Mira, cuídame los porrojitos, por favor. Guácala. Mira, mira. Eh, ya lo rompiste, te lo vas a llevar. Mira, ¿por qué estás así, carnal? Es nuevo. No, carnal, la neta, yo ocupo que estén triangulitos, vamos a ver. ¿En triangulitos? Sí, güey, para que esté acá chido, carnal, porque si no, no va a salir, carnal. Ya lo cortaste, güey, ya te lo vas a llevar. No, carnal, ocupo checarlo, güey, para ver si sí está bueno o no está bueno, carnal. A ver, dame un poquito, mango. Apúrale, güey, tengo más clientes. Simón, Simón, carnal, Simón, ahí voy. Espérame, no me estás presionando porque esto debe de ser con delicadeza, carnal, la neta. ¿Qué estás haciendo? Pero pues lo estoy acá cortando, güey, para ver qué puedo... Pero ya te lo vas a llevar, o sea, ya le... No, carnal, la neta nomás es para... No, ya le metiste el dedo y lo estás cortando, güey. Sí, carnal, pero no, a ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? Ah, esta sí está buena. Véndeme este, carnal, por favor. Sí, véndeme. Pero es el mismo melón. Sí, es el mismo, pero yo quiero este. Dame 20 baros, güey. ¿20 baros? Sí. No manches, la mitad, son 10, ¿no? Sí, 10 baros, 10 baros. Déjate, doy los... Llévate tu desmadre, eh. Simón, carnal, la neta. Dame 10 baros, te dije. ¿10 baros? Sí. Simón, carnal, mira. ¿Esto qué, güey? Pues la mitad, ¿no? Son 10 baros. Ahí estamos, carnal. Muchísimas gracias. Llévate tu desmadre, acomódalo ya. Sí, gracias, carnal. Buenas. No sabes, carnal. Te voy a llevar más esas papitas, pero ¿me puedes pesar algo? Sí, güey, pásate. ¿Sí? Sí, pásate. Mejor. ¿Qué vas a pesar? Las sabritas, carnal. ¿Por qué estás haciendo eso? Se cuenta esto. ¿Qué perro con eso, güey? Esta no. Es que, mira, a ver. Te roban. Esta también. Eh, yo pensé que ibas a pesar fruta o algo así, güey. No estás jugando. No, mira. Es que estas pesan 45 y estas pesan 50, carnal. ¿Y cuánto dice que trae? Güey, 5 gramos. Entonces yo aquí estoy ganando más, carnal. No, mira, esta no. Güey, 5 gramos es una nada. Esto también. Eh, ni siquiera esto pesa 5 gramos, güey. Sí pesa 5 gramos, carnal. ¿Cuál quieres? Ahorita hay, güey, carnal. No, acomoda, ey, tu desmadre. Ey. Ya nomás. Dame, pues. Me cobras. Cóbrame esto nomás, carnal. Sí, y tu pinche desmadre que dejaste, ¿qué? Pues ahí, cómodalo tú. Ni que yo trabajara para ti, güey. Ya, lárgate, güey. Ya está. Tú maleducado has de ser enfermera del IMSS, pinche carácter. Sí, y ayer me atendió tu jefa. Sí, y ayer me atendió tu jefa. Sí, y ayer me atendió tu jefa.